Oigan, cambiemos de tema porque en TV Azteca vienen nuevos proyectos y vienen nuevas caras. Bueno, algunas ya habían estado. Por ejemplo, Alejandro Lucchini. Bueno, estas fotografías son del Instagram de Leonardo Márquez. Leonardo, que lleva varios años como productor y como encargado también de muchos contenidos ahí en TV Azteca. Y que es la voz en off, ¿sabes de qué? De sus batallas. Él es la voz en off. Entonces, Leonardo publicó diferentes fotos que por eso, mira, por ejemplo, se nos escapó que el fin de semana regresó Aline Hernández. Al extremo, ¿no? En al extremo. ¿Te acuerdas que ya inició ese programa en Estados Unidos? Luego en México lo hizo mucho tiempo y luego se fue a vivir, creo que a Cancún. Se casó, ¿no? Sí. Y ahora pues está regresando. No sé qué pasó con el matrimonio, no sé si va a estar o no está. Pero bueno, Aline Hernández está de regreso en TV Azteca. Por otro lado, también tenemos ahí a Alejandro Lucchini, el conductor de la isla. Y entonces ya empiezan los rumores de que si va a regresar la isla, pero que a lo mejor con otro nombre, pero que Alejandro Lucchini parece ser, está también ya en los planes de TV Azteca. Ok. Que además él empezó como actor, ¿te acuerdas? Sí, salía en la de los médicos. A corazón abierto. A corazón. Y en Cuando seas mía. Era el gringo, ¿no? El gringo amigo de Basáñez. ¿En cuál? En Cuando seas mía. Ah, en Cuando seas mía. Y luego Maritaria, Maritaria Alexandri, que es también ex conductora de Venga la Alegría. Ella estuvo en una etapa guapérrima también. Y de ella se dice que va a estar en Venga la Alegría versión fin de semana. Ya. Donde va a estar Alex Sirven, ¿no? Y no la pueden poner de lunes a viernes y sacar a una de las que están ahí. ¿A quién quieres sacar? A quien la que desea. Ay, Jesús. ¿Cómo que a la que? A ver, ¿a quién? ¿A Laura? Pues sí, a Laura. A Laura G. Bueno, ahí está la petición. El universo tal vez te escuche. Oye, que le tocó el temblor a Laura entrevistando a. A Julián, ¿verdad? No se crean. Yo no quiero que saquen a nadie. Yo creo que tembló por eso. A ver, estaba haciendo una pésima entrevista. Si lo van a sacar que sean decisión de ellos, yo no quiero llevar un muerto en la conciencia. Ay, tú no te preocupes. Ay, sí, yo ya. Tanto que me inventan, me inventan hasta lo que no. Yo acá en mi carguenme lo que quieran. Si quieran aquí, yo asumo, yo asumo esa responsabilidad. Pero que corrieron a Laura G. Ay, fue por culpa del Alexito que yo como el chonpiras. Ay, sí, 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 sí. ¿Cómo de qué no? Y luego también está Aristeo, ¿no? Aristeo, claro. Que cómo lo han apoyado, ¿eh? A veces trae mucho apoyo. Todavía están en Masterchef. Y no saben ni hacer ni un huevo. Sí, yo ya te. Porque no sabe hacer nada. O sea, aunque él y él mismo lo dice ahí. Yo no entiendo cómo es que él dice. Yo no sé cocinar. Entonces, ¿qué fregados haces en Masterchef? Exacto. Deben de tener un poco de noción de la cocina, ¿no? Pero tampoco son masters, como los jueces. Pero pues, deben de saber. Pues es que ahora tenías que estar volteando todo, ¿no? Todo, producer. Tenías que estar volteando todo. No sé cantar, pero estoy en un concurso de canto. No sé cocinar, pero estoy en un concurso de cocina. No sé conducir, pero aquí estoy de conductor. Ay, sí es cierto. Pues ahí están las caras que van a estar próximamente. Dicen que Aristeo también puede ser que sea o para el reality, donde va a estar Lukini. O para Venga la Alegría, versión fin de semana. Ahí está. Vamos a saludar. Kelly Villarreal dice que Eva, la programación de Azteca. Bueno, Javier GC dice que corran a todas, que están súper nefastas. Cintia dice que hay, no, qué feo, desearle a la gente que se quede sin trabajo. Es el punto. Braami, Braami. Saben que nadie la traga, dice Erika. Víctor Ortiz dice que Aristeo está guapo, eso lo compensa. Ok. Josep Estrada dice Alex tembló en México porque Flor Rubio empezó a berrar en Venga la porquería. Ay, Dios. Alexto y producer vayan a la isla, dice Guiana Martí. Ay, no, gracias. Miguel Ángel Mata dice, ayer no los terminé de ver porque vinieron a cortarme la luz, se me olvidó apagar y poing. ¿Y luego qué hiciste? Pues ya pagaste, ¿no? Ay, no. No, 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 no. Virgen de los frijoles. Justo en el momento que está el programa, ¿qué pasó? Virgen de los frijoles. Virgen de los frijoles. Voy a ver.